Bueno, compadre, ya estamos listos, ya quedó la costillita, ahora sí vamos a cortarla. Vamos a empezar a hacer... A ver, ¿cómo quedó, compadre? Va bien, ¿verdad? Agarró muy buen color. Excelente. Fíjate, ya está bien cocida, vamos a empezar a hacer ahora sí nuestra salsita, compadre. La salsita le vamos a agregar un dientito de ajo, ahí ya tengo el molcajete para que me ayudes a irla preparando. Vamos a agregarle un dientecito de ajo y luego vamos a agregar los chiles. Entonces, siempre yo empiezo, cuando hago las salsas en el molcajete, primero empiezo... Primero el ajo. Exactamente. Aquí lo seco, primero el ajo, porque si empiezo primero con el tomate, suelta mucho líquido y luego ya no puedo raspar bien con la piedra aquí el molcajete. Entonces, yo les recomiendo eso, que ustedes también ahí en casa empiecen primero con lo que es más seco. En este caso ahorita vamos a agregar el ajo, lo vamos a amartajar muy bien. Y también, ahorita les voy a quitar a los chiles el rabito y ahorita te los paso. Te los voy a pasar. ¿Listo? ¿Mejor que una licuadora? Ah, de volada. Sí. Es que si lo usas tú, dices que el que tienes ya se está acabando. De hecho, el que tenía se hizo pozos. Ya. Oh, qué bien. Es el que pasa. Ahí te va. Y también de uno por uno, para que no batalles. Claro que sí. Yo te pongo acá. Para que no batalles mucho, vamos de uno por uno. Que quede bien picadito. Exactamente. Y que quede bien. El tomatito lo voy a dejar un ratito mientras terminas con los jalapeños. Y bueno, voy a cortar también la carne que ya está lista. Entonces, aquí vamos a cortar nuestra carnita. Antes de eso, aquí tengo un poquito de manteca. Voy a echar aquí manteca, que es con la que vamos a guisar la carne. Entonces, aquí vamos a cortar la carne. Aquí tenemos pura carnita y aquí quedó la parte del hueso. Entonces, cortamos aquí. Y bueno, también los pedacitos que no queden muy pequeñas. Cortamos, pues ahí la medida sería la entre cada huesito. Y listo. Vamos a cortar así todo. Y ahorita vamos a guisarlo en la manteca. Ahorita, bueno, yo estoy utilizando manteca porque a mí me gusta el sabor que da la manteca. Pero ahí en casa, si usted quiere utilizar aceite, mantequilla, lo puede hacer sin ningún problema. Ahora sí vamos agregando los tomates. Ok. Por favor. Présteme sus... Las pinzas. Las pinzas de oro. Ahí te van. Ahí están. Entonces, acá agregamos manteca y la carne nada más. En lo que mi compadre está haciendo allá la salsa. Ya está. Y por aquí. Vamos aquí a mover un poquito nada más. Para que toda la carnita se impregne bien de la manteca. Se va agarrando saborcito. Ahí, déjalas de este lado. Ponlas aquí. Ahí para que... Para usarlas. Ahí está. Vamos a mezclar aquí muy bien. Vamos a esperar a que esté la salsa. Y le vamos a agregar acá la salsa. Ya nomás. Bueno, mientras también voy a empezar a hacer la mermelada, compadre, en lo que estás ahí con la salsa. Voy a hacer la mermelada, voy a hacer la mermelada, voy a hacer la mermelada de cebolla. Vamos a ocupar cuatro cebollas. Las vamos a cortar por la mitad. Aquí. Y vamos a quitar la primera capa. La mermelada de cebolla. La mermelada de cebolla. ¿Cómo la ves? ¿Se escucha bien? ¿Cómo la ven usted? ¿Se escucha bien, no? Pues sí. Se van a imaginar que no va a quedar buena como mermelada de cebolla, pero va a quedar rica, compadre. Vas a ver, esa es la idea que la gente ahí en casa vea. A mí me gusta la cebolla, por ejemplo, un hígado encebollado, pero sin cebolla. ¿Es cierto eso? Sí, o sea, que lo guisen con la cebolla, pero que no me la sirvan. Bueno, vamos a cortar la cebolla. Vamos a quitar la primer capa, ya les decía, porque, bueno, esto no está muy seco, ya no sirve. Y sí es importante que utilicen las cuatro cebollas, porque vas a decir, ah, ves mucha cebolla, pero como la vamos a agregar ahorita ahí en el sartén, pues se va a ir reduciendo y se va a terminar siendo, pues, la mitad de las dos cebollas. Va a terminar siendo un poquito menos, se va a reducir. A ver, Michelle, para la raza, Tony, venga, chequenme aquí. ¿Ya está lista, compadre? ¿Ya? Sí, nomás échale. Ahora sí, los limoncitos. Ya le echaste el cilantro, ¿verdad? Ya quedó. Ahí está. Entonces, ahorita nada más también le pones sal, compadre, al gusto, y la pruebas. Se me hace que esa salite. Tú vas a hacer el primero. ¿Ah, sí? No, hombre, échale todo al gusto. Bueno, ahorita. Y la pruebas ahorita para que la termines de una vez. Yo, porque a mí me gusta con mucha sal. Échale, no pasa nada. Ahí quedó. Ya está lista, perfecto. Vamos a agregarla acá, compadre. Sí. Aquí a la costilla. Ok. Si me hace sabor, ten cuidado. Se la agrego. Bueno, échasela aquí toda. Sí, échasela toda. Y ahorita, ¿te acuerdas de la cerveza de hace rato? Sí, cómo no. Ah, pues ahorita también se la vamos. Se la ha hecho ahí. Exactamente, por favor. Para que veas que aquí utilizamos todo, no desperdiciamos nada. ¿Verdad? Y agrégale la cervecita para que tenga. Sí, nada más. Exactamente. Y bueno, ahorita ya lo que vamos a esperar aquí nada más es que reduzca la cerveza que le estamos agregando. Dale una mezcladita para que se incorpore bien todo, todo el sabor. Y vamos a esperar nada más a que reduzca. Fue como los papás con el niño nuevo. No quieren agarrarlo para que no se caiga. Ya sé, estás cuidando mucho. Sí. La carnita es lo primero que vas a probar ahorita de seguro, ¿verdad? O los pollitos. ¿Qué vas a probar primero ahorita que ya está listo todo? No, hombre, lo que esté. Lo que esté primero. Sí, no le voy a hacer este, ¿cómo decir? El feo a nada. A nada. Ahí está. Fíjate, allá en el sartén ese, compadre, yo nada más agregué un poquito de mantequilla. Ajá. Y voy a agregar la cebolla. Vamos a agregar aquí la cebolla. Mantequilla y cebolla nada más. Aquí, así es. Y ahorita vamos a agregar azúcar, que bueno, el azúcar es la que va a ser la función de hacer nuestra mermelada, ¿no? Ajá. Entonces, nada más vamos a guisar un ratito la cebolla, que se ablande, que se vaya reduciendo, que vaya soltando su saborcito. Y ahorita vamos a agregar azúcar. Oye, ahorita, ¿sabes qué, compadre? También vamos a darle una checada a los pollos, a ver cómo van, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Sí, compadre, ya pasaron más de 20 minutos. Capaz que ya se nos están quemando y nosotros acá ni en cuenta, pero nada, no. Es cierto, ya andamos al pendiente, raza, no se crea. Vamos a checar. A ver aquí cada rato. Oye, ya están los pollos. Oye, ya están los pollos. Mira, o sea, tenemos muy buen calor porque, si te fijas, compadre, fíjate cómo va cayendo las gotitas de grasa que va soltando la misma piel del pollo. Mira, ahorita ahí va a caer una gotita y aquí se ve dónde va cayendo, escurriendo la grasa. Entonces, los voy a voltear nada más porque, como les decía hace rato, como tenemos el calor de arriba hacia abajo, pues la parte que más empieza a quemar es la parte de arriba. Se ve más cocida. Se ve más cocida. Entonces, vamos a voltearlos para que también nos cocine este lado de acá. Entonces, igual vamos a dejar los otros 20 minutos. Tenemos muy buen calor, van muy bien, se ven bien. Excelente. Entonces, ahí los dejamos otro ratito más. Vamos a cerrarle aquí para no seguir perdiendo calor. Y hay que se queden ahora sí un rato más. Entonces, ahorita también ya nada más voy a dejar que la cebolla se guise un poquito más. ¿Es zancochar o guisar? Pues lo ideal sería guisar. ¿Guisar? Porque zancochar es nada más que se moje con la grasa. Exactamente. Así es. Entonces, sí, tiene que quedar bien guisada, se tiene que ablandar. Toda la cebolla se tiene que ablandar perfectamente bien. Ya para poder hacer lo siguiente, que sería agregar el azúcar y vamos a agregar también un poquito de vinagre, un poquito de vinagre balsámico, que aquí lo tengo. Y también vamos a agregar un poco de oporto para que tenga un sabor más dulce nuestra oporto, nuestra cebolla. Así es. Vamos a empezar a hacer también, compadre, ahorita ya vamos a dejar ahí que se cocine eso. Vamos a empezar a hacer unas brochetas de piña, que es con lo que vamos a acompañar el pollo también. ¿Qué te parece? Ah, claro. Las hacemos ahorita. Dime, ¿qué hacemos? Pues ahorita regresando el corte, empezamos. Te regresamos, Randa. Ya está. Para que se vayan preparando mi gente, porque esto está quedando bien y bien riquicuqui. Riquicuqui. Ay.